La Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada APROSOFA realizó la tercera reunión de seguimiento al plan de trabajo de las diferentes filiales que integran dicha asociación. La reunión fue presidida por la señora Iris de Merino, presidenta de APROSOFA, y las demás señoras miembros de la Junta Directiva. En la reunión fueron expuestos los planes de trabajo de las filiales de la 4ª Brigada de Infantería y los destacamentos militares número 1, 2, 3, 4 y 7. Asimismo, se presentaron los resultados y datos estadísticos de donaciones, desarrollo de cursos vocacionales, manejo de fondos y estados financieros. Como parte de su compromiso, APROSOFA realizó la donación de muletas y la cantidad de 1,096 dólares con 68 centavos que servirán para sufragar gastos en el rubro de salud del personal de la institución castrense, que solicitó apoyo económico para la compra de medicamentos y el pago de tratamientos de distintas enfermedades. Beneficiando a 46 familiares de fallecidos y a 28 familiares de desaparecidos. Solo en este mes APROSOFA ha donado 3,998 en los diferentes rubros que son salud, vivienda, educación, bienestar y defunción. Estoy muy contento, también quiero felicitar a cada una de la Junta Directiva de APROSOFA por la gran labor que ellas hacen en esta institución al poderle ayudar a cada uno de los miembros de la Fuerza Armada. Es algo bien importante porque a veces uno no tiene los recursos económicos para poder subsanar estas enfermedades que se vienen o cualquier tipo de problema y gracias a la ayuda de ellas, al apoyo que ellas dan a la Fuerza Armada, pues se hacen posibles las cosas que nosotros no están a nuestro alcance. Invito a los demás miembros de la Fuerza Armada a seguir colaborando con las diferentes actividades que realizan en las diferentes unidades militares para recadar estos fondos, porque no sabemos cuándo va a ser el momento de nosotros que vamos a necesitar este apoyo. Desde su fundación, APROSOFA se ha caracterizado por ser una asociación sin fines de lucro que trabaja por el bienestar del soldado salvadoreño y su grupo familiar, realizando distintas actividades para apoyar las necesidades de los elementos de la Fuerza Armada en los rubros de vivienda, salud, defunción y educación. ¡Suscríbete al canal!